NOVELEROS La gente de barrio son más trabajadoras, más luchadoras Esta noche el novelero de barrio, a mucha honra, que le guste en el programa de hoy No hay nada mejor que estar orgulloso del barrio de uno De las calles que te vieron crecer, de los vecinos que te conocen, de toda la vida Lo que está claro es que la gente de barrio está hecha de otra pasta Es más natural, más espontánea Y así lo demuestran los cinco protagonistas de esta noche Todos muy orgullosos de sus orígenes Buenas, Dolores Rojas Llámame Rojita porque a mí por dolores poca gente me conoce Esa es la isleta Y yo creo que en la isleta casi casi todo el mundo me conoce Mi vecina, mi buena amiga Rojita se puede decir que es una de las mejores isleteras Sí ¿Por qué? Porque sí, porque siempre estamos pandangados para acá, pandangados para allá Bueno, como es que la isleta no es muy grande Son las mujeres valientes que yo las guardé Esta zona de la isleta recuerdo yo que todo era mar El mar llegaba hasta aquí Y el castillo de la luz tenía que estar marea muy vacía Si querías llegar allí Eso era un cine Ahí trabajé yo desde que se construyó el cine como limpiadora hasta que lo cerraron Cuando quiera aquí estamos, la isleta Hasta luego, hasta luego Nacimos aquí, vivimos aquí y pienso quedarme aquí hasta que cierre los ojos Por cierto, Tino, tú eres isletero, ¿no? Sí, nacido y criado en la isleta Luego me fui a la paterna y ahora vivo en Guanarteme Y me siento muy orgulloso de mis tres barrios, ¿eh? Un orgullo que también siente la gran Olga Ramos, la dama de la Roró por el suyo en Tenerife ¿Y te cantó la canción? Sí Y fue maravilloso Olga Ramos Pues sí, ella misma, que viste en casa También como tú, evidentemente mi madre no lo canta, pero bueno, hace sus finitos Bueno, pero que oye, lo bueno es que salga del corazón Esto es la punta, lo más bonito que pueda haber en la isla Orgullosa de su barrio Mucho, mucho, porque aquí nací, aquí nacieron todos mis hijos y mis antepasados En esa playa aprendí a nadar La Virgen del Carmen, la patrona aquí del pueblo, preciosa La mujer más buena que he conocido y cada vez le queda gusto Mi puesto está aquí, en mi casita, aquí en la punta, yo disfruto mucho Son los reyes de su barrio, Morrojable en Fuerteventura Y además tienen un nombre muy característico Los Mantequilla, una familia musical con mucha historia Son tan queridos en su barrio que hasta le han puesto su nombre a una plaza Aquel día se derritieron Los Mantequilla viene porque cuando llegó la mantequilla aquí a Morrojable A Felipe le gustaba mucho la mantequilla Y su tío le apodó Mantequilla Entonces, como siempre estábamos todos juntos en la playa Nos apodaron Los Mantequilla La mejor música de Morrojable, de ahí las canarias Hay que venir aquí a ver a esta gente, cantar, tocar Este barrio era muy tranquilo, en este barrio aproximadamente habrían 30 vecinos, no había más en aquella época Ahora ya esto es un pueblo muy grande, turístico Todos lo hemos sobrevivido, gracias a Dios En esta iglesia que estamos ahora adelante, ahí fuimos todos nosotros al colegio Y yo me casé y me confirmé ¡Adiós, noveleros! Mercedes vive en el barrio de las Mercedes, en San Cristóbal de la Laguna y es de bota de la Virgen de las Mercedes ¿Cuántas Mercedes lloráis? Pues sí, una señora de 79 años marcada por su nombre Que ama con locura al barrio que la vio nacer Y por el que hace lo que esté en sus manos para que sus vecinos sean más felices Ay, mi madre, parece que va a llover cómo está el día hoy otra vez Merceditas, me conocen todo el mundo Vivo para mí en el barrio más bonito de la Laguna Las Mercedes Soy nacida aquí y para mí es un gran orgullo ¿Cómo estás, niña? Jodida, ¿podemos entrar? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entre para adentro, Cristiano, si hay alguna pulga se la quita Se nos puso malita Nosotros como somos de la parroquia a visitar enfermos, pues hoy me tocó a mí sola por la mañana Esto es para San Isidro para comprar el santo nuevo ¿Uno sabe que se rompió? No San Isidro se le rompieron las patas Machanga, a fregar la iglesia, prepárate Aquí estamos, limpiando nuestra parroquia Como queremos que esté limpio todo el barrio Todos unidos Pon la tele De barrio y a mucha honra Ahora en Noveleros Noveleros Porque la mujer más buena que he conocido y cada vez le da gusto Se canta y cada día la edad que tiene y mira qué copita está ¿Venga a cantar la canción a cantar con tu madre? Esta noche lo alumbra La farola del mar Esta noche lo alumbra Porque no tiene gas Arrorroro Hombre, también como tú evidentemente, mi madre no lo canta, pero bueno, hace su finito Bueno, pero que oye, lo bueno es que salga del corazón Soy Olga Ramos, una rorró para mi gente Si mi niño se durmiera Es una de las grandes de la música canaria y la reina de la rorró Miles de niños de diferentes generaciones se han quedado dormido a pierna suelta Gracias a la ternura y a la sensibilidad con la que Olga Ramos canta esta canción de cuna tan nuestra Olga, se lo tengo que pedir Cánteme la rorró Arrorroro Duérmete Mi niño duerme Duérmete Que viene el coco Una canción que también ha disfrutado, por supuesto, su propio hijo El también artista, José Manuel Ramos Que comparte con su madre la pasión por la música y el folclore canario Y es que me lo ha enseñado todo Y el amor por su barrio, por su pueblo Punta del Hidalgo, en Tenerife En donde nació hace 85 años Y por el que tanto ella como su hijo se sienten muy orgullosos Pues sí, muy orgulloso Orgulloso de ese punto Olga Ramos Pues sí, ella misma, que viste calza Olga Ramos Bueno, lo de gran no sé, pero que soy Olga Ramos, sí Hombre, la reina de la rorró Entonces, una de las cantadoras, de las grandes de la música canaria Muchas gracias, muy amable Pero bueno, el arrorró es algo que aprendí de mi madre Y porque ella me lo cantaba hasta que era ya una sangal de tono Esto es la punta, lo más bonito que pueda haber en la isla ¿Orgullosa de su barrio? Mucho, mucho Porque aquí nací, aquí nacieron todos mis hijos y mis antepasados también Aquí han habido muy buenos cantadores Maravilla, ¿eh? Esto no lo ves en todos lados Está en la playa del Roquete, que es el puertito por donde entran las barquitas En esa playa aprendí a nadar Era muy atrevida y cuando era pequeña, mis hermanos, yo iba con ellos Y se iban fuera, nadando hasta muy afuera Y yo era muy pequeña Y me metían en el agua cuando yo se dieron cuenta Ya yo estaba siguiéndolos a ellos Y casi me mata la Virgen del Carmen La patrona aquí del pueblo Preciosa, sí Esto en julio es la fiesta Se saca y se pasea en una barca Salud es lo que pido para todos los que la necesitan ¿Tu madre te cantó alguna vez el arrorró de ella, la luna Ramos? Sí, puede ser ¿Sí? Sí No, si no Evidentemente no me acuerdo, pero a mis hijos sí se los ha cantado ¿Lo puedes cantar? Si mi niño se durmiera Le daría de regalo Un San Antonio bendito y una virgen del rosario también como tú evidentemente no lo canta pero bueno hace sus pinitos bueno pero que oye lo bueno que salga del corazón yo estuve en el hospital las enfermeras que eran como 45 dice cántanos el ronro digo pero ustedes se creen que yo que como voy a cantar aquí sí 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 venga acá venga acá aquí nos va a cantar el ronro si no logramos aquí nos ponemos a llorar pase en pase por favor tengo que decir que está usted estupenda el secreto no es tan secreto porque yo me muevo mucho hago ejercicio y caminar y moverse cuantos años que usted dedicándose al mundo folclore canario desde pequeña porque como aprendí cuando era una niña es el ambiente que veía que había en mi casa de mis hermanos todos tocaban instrumentos violines laude guitarra templillos todo se formaban unas parrandas en mi casa con la familia llegada pues usted lleva más de 80 años cantando sí 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 porque tengo 80 bueno voy a cumplir 85 el canto que uno lleva dentro de sí eso no se olvida nunca ya no canto digamos como antes pero porque no quiero porque yo la garganta la encuentro arreglada a mi edad yo soy parrandera todavía bueno me den cuerda porque no me callo estos son mis padres a los que quise mucho y eché de menos porque perdía mi madre cuando yo era muy niña pero mi padre y una hermana de las mayores el sede muy buena persona se hizo cargo de mí y realmente puedo decir que no es que no la echará de menos fue el hecho de menos incluso todavía pero que bueno no fue mal mi vida con mi con mi hermana y mis hermanos y mi padre soltera y sin compromiso estaba mi padre si estaba vivo cuando nacieron mis tres hijos pero mi madre no y la eche de menos mis hijos son guapitos verdad beatriz olga catalina y josé manuel aquí si los niños aquí ya pasaron de niños hace rato tengo unos hijos maravillosos afortunadamente y unos nietos que paso estupendos ratos con ellos en esta casa nací yo he vivido en la laguna pero siempre venía los domingos los fines de semana y he vuelto a aquí porque a mí me gusta mucho la punta y mis vecinos que son maravillosos este es mi rincón la institución del mundo la música canaria me ha dado muy buenos momentos porque he viajado bastante las cosas que se hacen con amor todas salen bien y te alegran la vida y eso es algo que se lo recomiendo a cualquiera no pero hacer las cosas que a uno le guste canté con maría dolores pradera que me causó mucha admiración también tuve el honor de hablar con imperio argentina que una persona encantadora sencilla marisol si si también la conocí hablé con ella el arrorró surgió el teatro leal estaba a tope hoy una una voz que dijo la rorró alguien que sabía que yo cantaba la música me enteré quién fue digo bueno pero es que aquí no tengo instrumentos ni nada no importa a palo seco y empecé a cantar el arrorró y la verdad me emocionó porque cuando termine el teatro era aplaudiendo aplaudiendo yo pienso que no era porque porque yo sería un tal algo extraordinario sino que que les emocionó él el arrorró porque no no había costumbre de cantar si mi niño se durmiera yo le diera de regalo un san antonio bendito y una virgen del rosario arrorró arrorró cuantos niños es bonito miles de niños niños que habrán dormido si los hijos de de josé manuel les cantaba el arrorró y me inventaba yo porque hasta la mayor que ya tenía ya nueve años más o menos ella quería que le cantara el arrorró y le decía pero no te hay abuela por favor y me sentaba y le cantaba el arrorró y se quedaba vamos se quedaba seguidas dormida en el patio paso parte de mi vida con mis plantas y mis arbolitos y todo disfruto muchísimo a mi las folias me gustan mucho siempre me han gustado y el estilo que nosotros tenemos aquí en el aquí en la punta no tenemos el mismo estilo todo el mundo pero yo sí canto con el estilo de los ramos folias tristes folias alma del pueblo canario alma del pueblo alma del pueblo canario voces de guanches que suenan está en la iglesia del pueblo y conste que se hizo participando todo todo el pueblo muy bonita hola pues mira su hijo josé manuel ramos exacto sí josé manuel ramos que no sabe cantar ni nada un poquito poquito soy una admiradora de él empezó a cantar cuando todavía no pronunciaba bien las palabras mi madre en la puerta está un niño ¿sí? más bonito que él todo el bello decía yo y dice que tiene frío porque da sol porque da sol es una familia amplia la verdad no solo cantadores sino buenos bailadores y grandes instrumentistas también de los que aprendí todo dentro del pueblo en el que también había una cantidad bueno aquí se decía que cantaba todo el mundo ¿no? ahora estamos en otra época aquí había una nómina de gente que cantaba con unos estilos que ya hoy tristemente no se escuchan además son gente que no llegó al disco entonces no hay registros de ellos un mundo de todo lo que vale oro porque cada mujer más buena que conocido y cada que da gusto es grande y cada día la edad que tiene y mira que guapita está José Manuel venga a cantar canción a cantar con tu mujer esta noche no alumbra la farola del mar esta noche no alumbra porque no te va dice que te va dice que te va pero no me lleva pero no me lleva pero no me lleva pero no me lleva esta noche no alumbra la farola del mar esto es un pueblo que a raíz de los años 60 en el boom del turismo en Baja Mar un pueblo que está al lado pues siempre ha habido mucha afluencia de turistas especialmente de Alemania tanto ha sido así que ya el boom del turismo de la zona ha desaparecido casi totalmente pero siguen viniendo generación tras generación a la punta del Hidalgo hay gente que vive aquí muere aquí el cementerio de la punta está lleno de nombres extranjeros bueno niñas las quiero mucho que sigan disfrutando esto ha cambiado mucho conserva digamos el sabor original de lo que era la olla que era un pueblo de pescadores yo recuerdo mi infancia pues a caballo entre mis juegos con mi primo Tito un niño nacido en Alemania que vino con cuatro años aquí al pueblo y nos entendíamos sin hablar me acuerdo de toda esa época mezclada con mi aprendizaje folclórico en la remaja con mis prácticas de guitarra ella me enseñó mis primeros acordes fue una infancia feliz en medio de un medio ambiente de la costa de la playa de la montaña fui un privilegiado en ese sentido y aún lo sigo siento porque vivo en la punta del Hidalgo y creo que de aquí me van a sacar por pies por delante yo cogí el templillo rianga, rianga, rianga y al rato aparecía, se sentaba a mí y empezaba a cantar siempre uno sentía la presión de que había que hacerlo pues como continuador de una saga familiar pues había que hacerlo lo mejor posible desde los ocho años estoy con ellos ella había estado anteriormente en Alemania yo cuando eso todavía no estaba tocando la rondalla pero luego estuvo en Venezuela fuimos a Brasil, a Argentina el monumento que recuerda que los sabandeños iniciaron su andadura en el pueblo de la punta del Hidalgo era un grupo de veraneantes laguneros se reunían fueron poco a poco siendo una parranda más o menos organizada iban a las fiestas de Tejina, a las fiestas de Bajamar hacían serenatas aquí a las chicas del lugar esta bajosa banda de donde ellos toman su nombre fue una época de aprendizaje tremenda tuve la oportunidad de acceder a otro tipo de música más amplio en español música sudamericana de la que ellos eran unos valedores tremendos ahora sigo mi camino en solitario y siempre dentro de lo que pretendo música tradicional me gusta mucho la música y cantar el folclore de mi tierra eso es ya una cosa que me fascina tengo la suerte que mis hijos también quieren y respetan el folclore canario aquí tengo la muestra he viajado y he ido por muchos sitios y lo he pasado maravillosamente pero mi puesto está aquí en mi casita aquí en la punta yo disfruto mucho cuando salí de la Habana, válgame Dios nadie me ha visto salir sino tú y yo parrandero no más, son aquí los mantequillas lo de los mantequillas viene porque cuando llegó la mantequilla aquí a Morrojable a Felipe le gustaba mucho la mantequilla y su tío le apodó mantequilla entonces como siempre estábamos todos juntos en la playa nos apodaron los mantequillas la mejor música de Morrojable de las Islas Cararias hay que venir aquí a ver a esta gente, cantar, tocar este barrio era muy tranquilo en este barrio aproximadamente habrían 30 vecinos pero bueno no había más en aquella época ahora ya esto es un pueblo muy grande, turístico todos lo hemos sobrevivido gracias a Dios en esta iglesia que estamos ahora adelante ahí fuimos todos nosotros al colegio y yo me casé y me rutiné ¡Adiós noveleros! noveleros chicas, ¿ya llegaron todas? ¿esto que es la iglesia, la parroquia? la parroquia del barrio nuestra parroquia donde está nuestra querida madre, la Virgen de las Mercedes ellas son las niñas mías, las chicas del cepillo nos gusta tener nuestra iglesia muy limpia y es una parroquia que está muy, muy, muy limpia toda la semana yo me llevo la ropa sucia para las toallitas para limpiar el cali y es nuestro patrón Fray Escoba San Martín de Porro pero nosotros lo llamamos Fray Escoba ¡Ja! soy Mercedes barrio para arriba, barro para abajo el algodón no engaña esta iglesia está como una patena en parte gracias al equipo de limpieza que capitanea Mercedes que armada de paño, fregona y cubo forman el comando de las chicas del cepillo además es la costurera del barrio la que organiza las excursiones, los bailes, la que visita a los enfermos vamos, que a esta vecina se la rifan en el barrio esto es para San Isidro para comprar el Santo Nuevo tú no sabes que se rompió a San Isidro se le rompieron las patas aunque siempre ha contado con el apoyo de su madre doña Secundina que cuando la trajo al mundo hace 69 años sabía que iba a llevar el nombre de la Virgen del barrio de la Persebe por todos los altos le ofrecí a la Virgen que si era una niña la pondría como la Virgen de las Mercedes hoy les presentamos a Mercedes la del barrio las Mercedes ay mi madre parece que va a llover como esta el día hoy otra vez merceditas me conocen todo el mundo vivo para mi en el barrio más bonito de la laguna las Mercedes como tu igual que yo oye tus padres tuvieron algo que ver en esto de ponerte el mismo nombre que el barrio donde vivía es la devoción a la Virgen de las Mercedes la patrona de nuestro barrio ay señor mira ya vengo con los muchachos como estas mi niña jodida podemos entrar bueno que le vamos a hacer entre para adentro cristiano si hay alguna pulga se la quita siéntate un momentito eh tranquila no pasa nada a ver que quieren ellos se nos puso malita nosotros como somos de la parroquia a visitar enfermos pues hoy me toco a mi sola por la mañana Josefina del castillo y del castillo nací en Pedro Álvarez en el pueblo de los bobos en el año 36 y además tu cara no es conocida no de la tele tú tienes nadie entró en el aeroporto que la cara tuya es igual y que hace usted en el aeroporto ah pues yo fui encargada de la limpieza no como carne desde el día de los yumbos si cuando vio los difuntos los muertos de que se quemaron es que eso lo vi yo esto lo vi yo porque no vuelvo a comer carne el que lo hizo no tenía que seguir vivo porque dio los castigones en ese momento ahí se quedó si no me la pagas hoy me la pagas el lunes pero yo no salgo con más rifas ya las tengo que vender hoy hasta luego Josefita cuídese adiós hijo alguno de ustedes tiene que tener un euro para comprar una rifita esto pasa a Isidro para comprar el santo nuevo tú no sabes que se rompió no San Isidro se le rompieron las patas venga hombre esta persona te conoce es una abuela vecina usted quedaría con esos 200 euros dárselo a San Isidro ah devolverlo a San Isidro todo todo se lo vas a dar algo hay que dar esto lo hago porque quiero porque me gusta porque me gusta porque me gusta mi gente y vivo por mi gente cuánto lleva luchando por el barrio 70 años que voy a hacer desde que me llevaba mi bisabuela de mano la viuda llanes te acuerdas Manolo que me enseñó a mí a caminar que yo era la única bisnieta y me llevaba a la iglesia a vestir la virgen alguno más que de compre una rifita para que estamos arreglando a San Isidro ¿cuánto vale eso? un euro solo venga hombre venga tú lo tengo y yo no tengo suerte pues cámbialo cámbialo cuesta vender la rifa uuuu ay carlito se la acabaron se me acaban la rifa va uno y dos toma Atanasio suerte ya con esto terminas la rifa ya está novelero terminé ¿te sientes satisfecha con el trabajo hecho? hombre hombre lo que tengo es mucha fe mucha fe en Dios ¿crees que Dios te puso en este barrio para ayudar a tu vecino? bueno no sé Dios me puso en este barrio porque tenía que ser la hija de papá que está en el cielo hola Yaya esto es nuestra alegría nos da mucha alegría me van a hacer llorar a ella me van a hacer llorar ella se quiere quitar de lo de presidente y nos la vamos a dejar me quiero ir me quiero ir y me volvieron a reelegir las tontas estas machangas a fregar la iglesia prepárate muchachos ¿por qué no me acercas que tengo que ir a ver una señora? ¿tú estás orgullosa de ser de barrio? hombre claro soy nacida aquí y para mí es un gran orgullo ay las bicicletas de los muchachos venimos a ver a tu madre y no a ti ¿qué tal? Paulita Paulita hola cariño ¿cómo estás mi amor? nació en el 1922 como mi papá cuando yo era una niña una jovencita que estuve en un grupo de teatro y mi hermano también diez años los botagates que ella escribía las obras porque es escritora y sin haber estudiado y no tiene ni una falta de ortografía es escritora tiene poemas Paulina Tabío es la mayor de la familia Tabío aquí hay por apellido las familias los almenares los tabíos mis nietos son tabíos en el barrio en los barrios se sigue manteniendo esto de las familias por apellidos sí se conocen por los apellidos de los padres sí bueno mi yerno es el primo hermano de ella y el padre es tabío mis nietos son tabíos ya llegaron septiembre y octubre y con ellos sus fiestas patronales la virgen con su manto al pueblo cubre y hay rosas todavía en los rosales la cordillera que triste ayer coronada de bresos y encinas detrás del monte de la mina que tú tanto has sabido embellecer un lenguaje muy rico para una mujer que nunca ha estudiado nunca siempre me llamó la atención eso porque eran palabras muy digamos rebuscadas para una persona de esta edad adiós Paulina voy hola deis hola Mercedes ¿qué tal? ya que frío madre mía ¿cómo está el niño? ¿bien? ¿enorme? ¿sí? mira te te voy a contar dime tengo una comunión me queda como un poquito flojo por arriba ¿sabes? sí y quieres arreglarte pero que ha venido por la costurera del barrio oh claro hombre encima de mi familia pues estupendo ¿está casada? eh... casi todavía no no deja de ellos no lo sé pero tiene un sobrino un niño precioso de un año ¿cuántos años? ella tú ah yo el 14 de noviembre hago 50 ¿50 años de casada? con el mismo con 20 años me casé estos a los 25 a los 25 años de casados sí que cambio ¿no? siempre has sido así de chiquitita porque eres un poco bajita no y tanto no me han operado cuatro veces de columna y dice que me quitaron 5 centímetros ¿ah sí? sí y aún así operada de la columna sales a la calle a ayudar al que se preste de tu barrio a nadar a caminar a lo que haga falta cuando se le piden deseos y los concede echa una lágrima de sangre y le has pedido algún deseo sí y te lo ha cumplido a más de una persona a mí sola no le toca en la cabeza si quieres pedirle algo tócale en la cabeza a la virgen le pedimos que el programa dure mucho muchos años más y que sigamos noveleriando por toda Canarias Daisy eso te lo arreglo yo será mañana pasado cuando te lo pruebes y ahora lo que sí te voy a probar es el chaleco uy ¿esto qué es? mi cuartito de costura ¿qué es lo que más te gusta del barrio de las Mercedes? yo creo que las vistas las vistas y la familia claro este es el traje típico de de mago transición de Tenerife tengo esta y tengo esta esa máquina tiene 50 años no tengo título soy costurera de barrio yo cojo las medidas a lo mejor arreglan la persona no por patrones sin patrones ¿tú a cuántas vecinas del barrio has vestido? de novia no te sé decir para una boda ¿niñas del barrio? sí, todos Antonio ven un momento el marido de la mujer más famosa de este barrio quita, 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 quita ¿cómo se lleva eso? bueno mira así mal, mal bastante mal lo lleva mal porque está metida en todos los rollos y si usted hubiera sabido cuando estaba de novio con ella que se iba a dejar hasta el barrio no, calladito que tú me conocías porque sabías que yo te conocí en la lucha y que mi padre me hizo así dice que hay que sembrar para recoger ¿tú has sembrado ya suficiente? todavía queda algo ¿todo esto lo hace usted ahora don Antonio? sí, me entretengo ahí ¿esto qué es? ¿eso que tiene ahí? ¿me lo puede enseñar? mamá ah ah la madre de doña Mercedes ¿usted le puso Mercedes porque vivía en el barrio de las Mercedes? ¿o como solitario? te sientas mamá porque ella está un poquillo mala yo perdí un hermano con 17 años es la vida que se le fue dice con su hijo claro él salió de mi casa comiéndose un bocadillo y había redadas en la laguna cuando le empe allá buscándolo por todos lados y al mediodía me dijeron que estaba en el hospital y mi hermano estaba muerto le dieron una paliza y lo botaron por un patio en Heracruz Sánchez y nunca se supo papá fue un apoyo para él y para todos yo ya me quedé en mi casa con las cuatro paredes un pasillo muy grande ¿cuándo se fue papá? una soledad muy grande no llores y yo dije su pero también pero porque yo no le dije todo lo que yo tenía que decirle dale las gracias de todo lo bien que me hizo y entonces yo me salía las cosas a la cabeza y escribía dile la poesía de papá hoy cuando han pasado los años cuando no es posible engaño en la manera de hablar hoy te quiero confesar cosas que nunca te dije cosas que tienen su origen en el transcurso del tiempo que cuando te conocí muy joven y cariñoso fiel amante y buen esposo que compartiste conmigo como esposo y como amigo la tristeza y alegría pues me costa que hubo días que si por algo lloré conmigo también lloraste que por tus hijos sufriste agobio pena y dolor y siempre con gran amor lo supiste soplostar y hasta el día en que me muera cuando ya no tenga aliento si no puedo con la voz lo dirá mi pensamiento y al darte mi último adiós con mi acento más sincero podrás leer en mis ojos lo mucho que yo te quiero que bonito ¿no? precioso chicas ya llegaron todas lo que es la iglesia la parroquia la parroquia del barrio nuestra parroquia donde se está nuestra querida madre la Virgen de las Mercedes ellas son las niñas mías las chicas del cepillo y las que limpian somos muchas todas las semanas hay un grupo diferente coge los paños Julia todas las semanas yo me llevo la ropa sucia para las toallitas para limpiar el cali la traigo planchada antes lo hacía una tía mía que ya se murió y me dejó este cargo a mí yo le dije mientras yo pueda lo hago esto lo compramos entre las que los grupos de la iglesia entre todas y es nuestro patrón Fray Escoba San Martín de Porto pero nosotros lo llamamos Fray Escoba ves que tiene una escobita Cata por qué se esmeran ustedes en dejar el barrio limpio porque nos gusta tener nuestra iglesia muy limpia y es una parroquia que está muy 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 limpia hay buen rollo entre los vecinos del barrio sí sí somos muy unidas en todo en todo me imagino que tienen que tener cuidado porque aquí hay piezas de mucho valor tenemos sí cuando un barrio es un buen barrio cuando hay unión cuando se unen los vecinos para todo aquí estamos limpiando nuestra parroquia como queremos que esté limpio todo el barrio todos unidos todo es como una piña nuestra virgen de las mercedes querida es el espejo de todos que los jóvenes que vengan vean el pueblo de las mercedes como un referente que nos señalen con el dedo como barrio modelo Buenas Dolores Rojas llámame Rojita porque a mi por dolores poca gente me conoce esa es la isleta y yo creo que en la isleta casi casi todo el mundo me conoce mi vecina mi buena amiga Rojita se puede decir que es una de las mejores isleteras sí ¿por qué? porque sí porque siempre estamos pandangao pa'ca pandangao pa'ca pandangao pa'ca bueno como es que la isleta repugna la mujer son las mujeres palientes que yo las guardé esta zona de la isleta recuerdo yo que todo era mar el mar llegaba hasta aquí y el castillo de la luz tenía que estar marea muy vacía si querías llegar allí eso era un cine ahí trabajé yo desde que se construyó el cine como limpiadora hasta que lo cerraron y cuando quiera aquí estamos la isleta hasta luego nacimos aquí vivimos aquí y pienso quedarme aquí hasta que cierre los ojos noveleros este barrio era muy tranquilo aquí había una vecindad muy noble éramos todos familias prácticamente en este barrio aproximadamente habrían 30 vecinos no había más en aquella época ahora ya esto es un pueblo muy grande turístico todos lo hemos sobrevivido gracias a dios somos los mantequillas nuestro barrio nos derrite son los mantequillas demorrojables aunque su fama sobrepasa su barrio su localidad e incluso su isla Fuerteventura han hecho y tienen mucha historia todas recogidas en su propio libro a lo largo de 50 años a golpe de timple guitarra acordeón y su voz barrantero no más son aquí los mantequillas la plaza que lleva su nombre es otra buena prueba de que estos jóvenes de la generación del 47 se convirtieron por arte de música en los reyes de su barrio si soy y así he vivido de que te quejas mujer si por eso estoy contigo bienvenido bienvenido aquí estamos ensayando un poquito como es de costumbre que lo hacemos cada semana echamos un ensayito para estar más afinaditos cuando tenemos las fiestas y cuando vamos a hacer alguna actuación que nos invitan pues venimos primero aquí para repasar nuestras canciones el repertorio hacemos unos ensayitos aquí en casa de Felipe el presidente que lo tiene todo organizado aquí nosotros nos reunimos hace ya un poquito demasiado más de 50 Juan y yo desde que teníamos una pequeña edad de 7 años ya tocábamos juntos el timple y la guitarra luego se fueron añadiendo los demás Pancho un hermano Felipe José también que es mayor que él casi todos somos del año 47 cuando llegaba el día de San Pedro yo y mi madre estuvimos caminando mi madre tocaba la guitarra y yo el timple entraban 5 o 6 parejas salía a aquellas parejas y entraban otras 7 años me enseñó mi madre los mantequillas viene porque cuando llegó la mantequilla aquí a Morrojable a Felipe le gustaba mucho la mantequilla y su tío le apodó mantequilla entonces como siempre estábamos todos juntos en la playa nos apodaron los mantequillas me gustan todavía voy a comer pan con mantequilla a mí porque me digan mantequilla no me enfado porque hay mucha gente todavía en el pueblo que me dicen mantequilla los veleros tenemos esto esta camiseta la tenemos grabada por aquí y también por atrás mira los mantequillas aquí lo ve Morrojable, Fuerteventura y los timples noveleros en Morrojables señores para todos ustedes compañeros nos vamos que tenemos que subir a la plaza de los mantequillas para cantar allí que tenemos un pequeño concierto que tenemos a los noveleros esta tarde esto lo hacemos constantemente cada vez que tenemos una fiesta empezamos a cantar por la calle para llamar la atención a los vecinos que vayan a acompañarlos en la fiesta que vamos a actuar luego somos conocidos porque de jóvenes parrandeábamos a las chicas íbamos a sus casas y les cantábamos y los padres los padres de las niñas nos bajaban bebida, comida para agradecernos y que nos hacemos a sus niñas me encantan mantequillas la mejor música de Morrojables de las Islas Canarias hay que venir aquí a ver a esta gente cantar, tocar nos conocemos de toda la vida son tequiles ahora vamos a verlos ¡Gira a los mantequillas! me encanta lo típico canario porque lo más bonito que tengo de canarias es esto y como usted verá es maravillosa muy bien la marcha va muy bien la gente se va animando como vamos noveleros bien bien nosotros ustedes bien compañeros nos quedan dos minutos para llegar a la plaza de los mantequillas que es nuestra plaza que el excelentísimo ayuntamiento de Pájara le ha puesto nuestro nuestro nombre donde nosotros organizamos las verbenas para Morrojables encantada la verdad que si me tienes mi madre al máximo si no somos amigos somos familia y a todos somos conocidos la verdad en Pueblo de Morrojables viva la gente que estamos en noveleros Delia noveleros tocamos también en temas como cumbia boleros bal aquí es donde nosotros jugábamos antes cuando jovencitos cuando niños y nosotros debajo de los barquillos nos poníamos a jugar y a cantar toda la noche y por las tardes y por la noche hasta que nos cansáramos porque las puertas estaban abiertas aquí no había delincuencia y podían nuestros padres dejaban las puertas abiertas cuando terminamos llegamos tranquilamente a casa y entramos por la puerta para adentro que nuestros padres no sabían a la hora que llegábamos este barrio era muy tranquilo aquí había una vecindad muy noble éramos todos familias prácticamente en este barrio aproximadamente habrían 30 vecinos no había más en aquella época ahora ya esto es un pueblo muy grande turístico todos lo hemos sobrevivido gracias a Dios este es el libro de los mantequillas nació a raíz de que David el hijo de Juan que está aquí tocando el timple está con su padre cuando era pequeñito entonces David un día nos dijo que con toda la documentación que teníamos nosotros desde el pueblo desde que éramos pequeños tocando que él quería editar un libro entonces empezó a pedir la documentación a nosotros nosotros se lo pedíamos a nuestra vez a nuestros padres y a nuestros tíos y a nuestros familiares los más ancianos y así fuimos dándole datos para que él escribía este libro con muchas fotos mira que bonitas aquí fotos nuestras de cuando éramos jóvenes aquí una verbena que hemos hecho en la tierra en aquella época que en cualquier lugar era bueno para hacer una verbena para tener un encuentro con las chicas mira que guapetona se ponían las chicas los días de fiesta este es el señor el que nos apodó los mantequillas este señor que es un tío de Felipe sentimos una melancolía de no ser jóvenes como aquella época bueno también que tenemos que hicimos disfrutar a mucha gente y mucha gente disfrutó con nuestra música lo que sí ven aquí tenía que hacer una casita entonces se llamaba una junta una junta era las mujeres cargadas de arena de playa o arena barranjo y nosotros le salimos al encuentro para si yo pretendía alguna yo fue con aquella y nosotros cargada y nosotros hablamos con la morra y así se hacían las casitas de aquí es muy bonito la dueña de la casa invitaba a las chicas para cargar arena porque estaban haciendo los cimientos de su casa lo hacían en luna llena cuando había luna llena lo que hacía es que las chicas nos avisaban que iban a ir a la junta y nosotros estamos a la expectativa y cuando ella la señora de la casa iba con todas las chicas que pasaba casa por casa a decirle a la madre que las dejara ir a cargar nosotros también íbamos a acompañarles a ellas pero a paliquear nada más para que no fuera tan pesado esta es nuestra plaza de los mantequillas donde nosotros celebramos nuestras reuniones y nuestras verbenas los reyes de esta plaza tienen que venir las nuevas generaciones nuestros hijos nuestros nietos para que sigan la trayectoria nuestra de las parrandas como nosotros lo hacíamos lo que pasa es que no lo van a vivir porque hoy lo tienen todos tienen luz tienen agua hay equipos musicales para poner los equipos aquí que se oye la música pero no es como antes que veníamos aquí a tocar a capela solamente con el Petromás y una cantinita que ponían ahí en la esquina para tomarse un refrigerio laud guitarra laud guitarra contra guitarra timple y acuerdeón y las voces nuestras que cantamos todas las canciones que dan falta nosotros cuando queríamos hacer baile lo primero que hacíamos es mandar a los chicos a los más pequeños que nosotros casa por casa para que le dijeran a las chicas que vinieran a la verbena que había baile se asomaban así vía la luz esta noche de verbena aquí nos poníamos los músicos y todos los señores que venían se ponían en la parte de arriba y las chicas donde están ahora todas estas señoras la madre se ponía sentada por ahí por el rinconcito aquel vigilando vigilando de que los novios se metían para el centro y para el rumbo uno tiene que haber 50 sentimientos de distancia entre uno y otro o sea aquí cuando yo la vi aquí hay muchas señoritas de la época que venían al baile entonces estábamos todas las churrapibitas todas por aquí y las viejitas ahí en aquel murito y las viejitas se ponían las bellas no te las puedo decir pero sí me acuerdo y que eran muy animadores y divertían mucho el pueblo y cuando vayabas más de dos veces o tres veces con el mismo chico ¿qué pasaba? bueno el pueblo la estaba pretendiendo aquí conocí a mi novia que hoy es mi mujer en el año 1985 ahora vamos a hacer como una pellita en esta iglesia que estamos ahora adelante ahí fuimos todos nosotros al colegio y yo me casé y me confirmé y yo me confiné y yo me confiné y yo hice la confirmación aquí en las primas cuentas de la iglesia y este es mi hermano Valentín con el pan calentito y la mantequilla Ander, Ander que pasa este hermoso que se te sale agua vamos a dejar su brazo ¡Adiós noveleros! ¡Adiós noveleros! Noveleros La Isleta siempre ha tenido de todo La Isleta sigue siendo muy solitaria Ella es madre también de muchas personas que no son sus hijos La Isleta refugia al Molle Grande Son la gente valiente que Dios la guarde Nacimos aquí, vivimos aquí y pienso quedarme aquí hasta que cierre los ojos ¿A que está bonito? ¿Piensas morir en la Isleta? ¡Hombre! Si me sacan de ahí, mira si me quieren matar me sacan de la Isleta ya no hace falta que me muera sino que me mataron Soy rojita Isletera hasta la medula Isleta hasta la medula La calle Princesa Guayarmina del barrio Gran Canario de la Isleta podría hacer honor a la mujer que aunque no tenga la corona es considerada la protagonista de su barriada Buenas Dolores Rojas Llámame Rojita porque a mi por dolores poca gente me conoce A pesar de haber nacido en tiempos de guerra Rojita lleva la paz y ayuda a todas las personas de la Isleta el barrio en el que nació y en el que trabajó como limpiadora del antiguo Cine Victoria a esta Isleta de 81 años lo que más le gusta de su barrio es que todos son como una familia los vecinos se conocen y acuden a ella ante cualquier duda que puedan tener Esa es la Isleta se ve el himno que une Juan Artemes que aquello al final es la playa chica y yo creo que en la Isleta casi casi todo el mundo me conoce a no ser vecinos que han venido nuevos porque todo eso por ahí atrás se han hecho montones de casos la gente en la Isleta es muy luchadora muy solidaria es muy ayudada a la gente yo considero que es uno de los mejores barrios mis abuelos eran los dueños de esta casa luego siguieron los hijos y después los nietos que soy yo ¿Qué es lo que distingue a un Isletero? Es como una gran familia todos los vecinos era así hacían la comunión que traían sus recuerdos hacían sus los que podían y celebran su cumpleaños que traían sus recuerdos y no todos son mis nietos tengo vecinos un montón mi padre y toda mi familia trabajar fue poco porque estuvieron casi toda la familia en campo de concentración por ser gente del partido republicano no tuvieron acceso a muchas cosas el obispo dijo a Juan confiesa si lo deseas Juan García contestó mi confesión puedo darla en una plaza cualquiera si Jesucristo viviera yo sería su escudero que buen comunista era la guerra vino conmigo nací en el 36 a la Ineta sí que bastante peleona luchadora bueno y dice que es este es mi nieto recuerdo por ejemplo ella ahí sentada dándome el biberón y haciéndole los dedos separándole los dedos poco a poco tal siempre me llevaba a la iglesia con ella de chico siempre señores mayores que dicen mi vecina mi buena amiga un gran beso por felicidades mamá se lo doy a mi niña porque no tengo madre acabo de venir y se me enteran ¿Rojita se puede decir que es una de las mejores isleteras? sí ¿por qué? porque sí porque siempre estamos para acá bueno para hoy para hoy adiós mi hija el domingo es día de Fatima el domingo que viene y ella y yo siempre vamos al Rosario de la Aurora a las 6 de la mañana eso es muy disletero claro es que dice del Muelle Grande como es del Muelle Grande son las mujeres valientes que yo las guardé tenemos esa cosa de saludarnos de dar un grito en la chaja y tenemos esa cosa no teníamos televisión ni teníamos nada nos sentábamos por las tardesitas en las puertas se reunían todos los vecinos ese ahí que dice edificio Victoria eso era un cine ahí trabajé yo desde que se construyó el cine como limpiadora hasta que lo cerraron era abajo un vestíbulo grande 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 y una sala solo una sala solo no es como los modernos de hoy que tienen dos o tres salas no esa era una sala solo trabajaba abajo al vestíbulo después había una escalera y subía y la sala de cine estaba arriba la hileta siempre ha tenido de todo la hileta sigue siendo muy solitaria aquí vivía una señora que se llamaba Pinito en la otra se llamaba Zaro en la otra se llamaba Fidelina en la otra Mariquita Carballo de la casa de Mariquita Carballo saltábamos un muro que había para la vivienda de atrás y salíamos a la calle Tajaste fíjate tú cómo se vivía aquí ella es madre también de muchas personas que no son sus hijos ella ha cuidado siempre de los demás tal de comer a los demás y necesidades bueno la comida no la doy yo yo la sirvo Manolo la sirve la comida la da la parroquia y los vecinos que ayudan a la parroquia la isleta Refugio al Molle Grande son la gente valiente que Dios la guarde ahí está hola Manolo hace cuantos años le conoces a Manolo de toda la vida siempre porque él siempre vivió aquí con sus padres y yo siempre he vivido ahí unas mil hojas que vendía verdad Manolo unas mil hojas grandísimas no está reformada nada está así hecha desde el principio siempre ha sido así en esos momentos era un buen negocio pero luego al cerrarse el cine y ya pues ya no pero él sigue aquí viene todos los días se siente ahí ahí estaba con luto ¿sabes? pero mi padre y mi madre a mismo tiempo ha sido toda la vida aquí detrás del mostrador y se mantiene bastante bien y esto es lo que llamamos la piscina porque en su día esto no estaba se construyó en donde está eso que hoy es de deporte y después se hizo este campo de fútbol para los niños ¿ves? porque ahí era una piscina pero piscina de verdad en el fondo está el gimnasio y yo me ponía allí a vender los bocadillas es decir ¿tú los hacías en casa? los hacía en casa los traía y ahí los vendía ¿y cuántos bocadillos podías hacer? un saco lleno jejejeje adiós isleteras toda la vida toda la vida que tiene la gente de la isleta de especial uy no sé muy buena muy buena muy hospitalaria muy buena y muy dada siempre que me asomo a la puerta no veo a nadie y todo el mundo en paz estas señoras cuando me lo hagan de piedra me botan abajo buena 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 la verdad cuando quiera aquí estamos en la isleta la luz igual la luz igual la primera iglesia que hubo fue la de la luz luego en las puntillas está la de San Pedro la que tiene el comedor social después está en San Pío en la calle Ventejuy y después en la nueva isleta El Salvador y al final de la isleta arriba está la del Carmen esta zona de la isleta recuerdo yo que todo era mar el mar llegaba hasta aquí veníamos los chiquillos ahí a meternos a bañar todo era piedra y el castillo de la luz tenía que estar marea muy vacía si querías llegar allí hoy no hoy todo está cambiado todo esto que tú ves aquí no existía antes esta es la antigua churrería antes se llamaba churrería tres fuerzas antes sí que se venía a comprar todo pescado, carne, todo el mercado siempre tuvo su entrada pero de ahí toda esa zona que tú ves que está jardinada era agua me levantaba mi abuela porque daban dos kilos de plátano por cabeza imagínate y ponerte en fila ahí a lo mejor en cualquier momento llegar y decir pues no pues ya hoy se acabó ya no hay más y se compraba todo aquí esto pertenece a la puntilla ves las barquitas ahí que se dedicaban los pescadores a salir a pescar eso debe ser construyendo alguna alfombra de la iglesia de la luz me da ves el castillo de la luz rodeado de agua cuando el mar bajaba podías llegar hasta ahí hasta la entrada este era el salinero celestinito el lastinero después creo que está aquí qué bonita pared nacimos aquí vivimos aquí y pienso quedarme aquí hasta que cierre los ojos haz que está bonito ¿piensas morir en la isleta? hombre si me sacan de ahí mira si me quieren matar me sacan de la isleta ya no hace falta que me muera sino que me mataron me encanta la isleta ves que bonito es y él no se ha dado un paseo años después por el barrio en el que creció y se ha visto a sí mismo jugando a los boliches o a la comba ha vuelto a oler el puchero de la vecina como si fuera ayer o ha escuchado ese ruido inconfundible que sale del bar de la esquina y que forma parte de la banda sonora de nuestra infancia bueno eso nos pasa a los que nos hemos mudado a otro lugar porque a nuestros noveleros de esta noche de su barrio de siempre no les moverán rojita lo tiene claro en la isleta nació y en la isleta quiere morir probablemente el único barrio en el mundo que es en sí mismo una península pegada a una isla un lugar tan único solo podía estar habitado por gente única irrepetible es también mercedes una maravillosa tinerceña cuyo barrio le marcó desde el día de su bautizo cuando le pusieron el nombre del lugar en el que nació con razón ella barre para casa y su vecindario le parece el mejor del mundo ay si yo tuviera una escoba cuantas cosas barrería a pesar de su nombre los mantequillas no tienen colesterol en la sangre solo arte y amor por su humor rojable del alma unos majoreros muy majos que llevan 60 años poniendo música a las calles del barrio en el que nacieron crecieron se enamoraron y donde seis décadas después siguen viviendo y para enamorada de su barrio punta del hidalgo en tenerife la gran Olga Ramos la mujer que más bebés ha dormido en la historia y no porque fuera una super nanny sino porque es la cantante de la super nana podríamos llamarla el arrorró con el que generaciones y generaciones de canarios hemos conciliado el sueño a sus 85 años está más despierta que nunca y tan elegante como siempre buenas noches noveleros hasta la semana que viene bendito orgullo de barrio y a ti que te gustaría que te hicieran yo ahí no entro yo si algo me hace que me lo hagan en vida cuando me muera que no se acuerdan en vida que lo hagan y después pa que después pa que el rollo en vida es cuando hay que ser por eso te digo yo en vida si algo me acepto me lo hagan en vida que se lo hagan al hombre y además a mi no tienen por que hacerme nada si pero a lo mejor te lo mereces mujer pero bueno yo creo que no hasta la semana que viene y fuerte se envían noveleros no 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 no